Consejos para hacer crecer nuestra comunidad en redes sociales. Crear contenido continuamente. Si queremos ganar seguidores y crear audiencia fiel, debemos crear una dinámica que permita saber que cada semana van a tener material nuevo. Mantener interacción. Se trata de responder comentarios de nuestros seguidores, regalarlos un like y a veces etiquetarlos en nuestro contenido. Todo lo que permita al usuario sentir que los apreciamos y que son cercanos a nosotros. Compartir. Es importante cuidar a nuestros seguidores porque ellos mismos nos pueden ayudar a compartir y recomendar nuestro contenido y nuestra página. Así logramos que más personas se sumen a nuestras comunidades digitales y fortaleceremos la estrategia de divulgación de nuestro mensaje de paz, alegría y prosperidad. ¡Hasta la próxima! ¡Te lo cuentan las hormigas!